Hola, hoy vamos a hacer esta ficha. Mira, ¿sabes lo que ha pasado? Que es que el logro ha vuelto y se quiere comer a los tres chivos chivones. Entonces tenemos que salvarlos. Para salvarlo, tienes que meter a los tres chivos chivones en este círculo, con un caminito, que los lleve al círculo. Y al logro lo vas a meter en esta jaula con forma de cuadrado, con un caminito hasta el cuadrado, ¿vale? Y por aquí detrás, si te atreves, puedes dibujar un cuadrado y un círculo, ¿vale? Pero antes vamos a jugar a un juego. Mira, tienes que buscar algo que tenga forma de círculo y algo que tenga forma de cuadrado en tu casa. Y los vas a poner en el suelo. Y entonces a partir de ahora nos vamos a inventar historias. Mira, yo tengo aquí un cerdito y un carayito, ¿ves? Y de repente aparece una temible hormiga roja gigante, que se quiere comer al pobre caballito y al pobre cerdito. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la hormiga aquí, el caballito y el cerdito aquí. Bien. Ahora lo vamos a hacer así. Vamos a coger varios de golpe, ¿vale? Y los ponemos. Y entonces yo digo, de todos estos que hay aquí, que tengo una mariposa, una jirafa, un caballo, un unicornio y un cerdito, tú no sabes cuál va a ser el malo, ¿vale? Entonces, le tienes que decir a mamá o a papá, mamá, papá, dime cuál es el malo, ¿vale? Y cuando te diga cuál es el malo, el malo corriendo lo llevas al cuadrado y los buenos los llevas al círculo, ¿vale? Por ejemplo, ahora yo digo, el malo es el unicornio. Entonces tengo que llevar todos aquí y el unicornio al cuadrado. Volvemos en medio. Y ahora voy a poner dos más. Una abeja y un pulpito. Y a ver, el malo es... ¡La mariposa! Entonces tengo que llevar todos con el cuadrado y la mariposa aquí, ¿vale? Puedes jugar con todos los juguetes que tú tengas. Si tienes de superhéroes, de superheroínas, de princesas, de muñecas... Puedes jugar también. Incluso con esto que estás recortando hoy, puedes recortarlos, los pones aquí y entonces mamá o papá te dicen, pues el malo es el patito. Tienes que poner el malo en el cuadrado y el resto los tienes que poner en el círculo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Incluso también podéis jugar entre vosotros. Si sois varios en casa, os ponéis juntos y entonces uno es el capitán o la capitana y dice, por ejemplo, imagínate que estéis jugando. Mamá, tu hermano y tú. Os ponéis los tres juntos y mamá dice, el malo es el hermano. Entonces el hermano se tiene que ir corriendo al cuadrado y vosotros dos corriendo al círculo. Os ponéis en medio. Y otra vez dice, ahora el malo eres tú. Entonces tú te tienes que ir corriendo al cuadrado y el resto al círculo. ¿Vale? Y así jugáis un ratito. Y después de haber jugado un ratito, entonces ya puedes hacer esta ficha tan sencillita. ¿De acuerdo? Acuérdate de detrás dibujar el círculo y el cuadrado. Y por supuesto, escribir tu nombre, que ya está hecho, loventico campeón y campeona. ¿Vale? Y así jugáis un ratito. Y así jugáis un ratito. Y así jugáis un ratito.